muchas gracias tomen asiento santos si es tan amable estos son los momentos especiales cuando la jornada se pone pesada cuando hay el exceso de trabajo de actividad ese refrigerio maravilloso siempre lo encontramos en la presencia del señor hermanos cuando nos visita la tragedia cuando las condiciones son adversas hermanos esos son los momentos especiales donde Dios trata con nosotros donde Dios nos alienta donde Dios sopla a nuestros corazones bendito sea nuestro señor amén amados muy bien santos como últimos miércoles hemos estado hablando personajes que tuvieron contacto directo personal con Cristo Jesús muchos de ellos hermanos no no llevan nombre solamente hay una hay una cita ya sea por la condición física que tenían o por la necesidad que esta gente poseía pero no no había nombres vamos a hablar ahora de aquel paralítico que fue bajado del techo a la presencia de Cristo Jesús pero los tres evangelios que lo registran que son Mateo Lucas y Marcos recuerde que he estado combinando los 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 evangelistas hermanos los he estado eh 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 viendo cuidadosamente el eh comparativamente los textos disculpenme se ando un poquito perdido es que vengo de una conferencia ahorita tuve la tarde con una conferencia tuve la tarde con una conferencia me fui al Salvador y volví o sea estuve en una conferencia de por por zoom por la internet entonces traigo muchas cosas en la cabeza téngame paciencia pero hermanos comparativamente hermanos los textos Marcos es el que menciona que eran cuatro personajes cuatro personajes y yo quisiera concentrarme en estos cuatro personajes otra vez no menciona sus nombres eran cuatro amigos cuatro personas que se pusieron de acuerdo dijeron este paralítico hay que llevarlo delante de Cristo para que Cristo lo sane y eso es lo que vamos a ver hermanos vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 2 versículo 1 al 6 si es usted tan tan amable por favor acompáñenme a las escrituras Marcos capítulo 2 versículo 1 al 6 bendiciones para todos ustedes hermanos ya lo tiene el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra versículo 3 interesante entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por por cuatro es el único evangelista que el único personaje que los menciona y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de quién de ellos no del paralítico de ellos así dice la escritura de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados híjole hermano a veces que el señor como que echaba como que se volvió un poquito agua fiestas no todo el trabajo toda toda la actividad todo lo que estaba sucediendo una vez prediqué sobre esto aquí cuando estábamos en la construcción de aquí del edificio teníamos todo descubierto muy feíto y me inspiré mucho en este mensaje porque imagínense señor Jesús hablando y todos concentrados y de repente comienza a caer tierra del techo y luego comienza a caer escombro y comienzan a limpiar y y de repente comienzan a bajar en el personaje paralítico verdad el lecho dice que el lecho lo bajaron y cuando baja pues cuál es la expectativa de todos los que están ahí hermanos si Cristo es sanador si Cristo hermanos a honra la fe de todos aquellos pues la expectativa era no que lo levante pero en vez de levantarle le dice hijo tus pecados te son perdonados el señor Jesús a veces a veces actuaba de una manera que confundía o que o que rebasaba la mente humana se recuerda por ejemplo el ciego Bartimeo verdad que gritabas ten misericordia hijo de la vida ten misericordia ten misericordia ok tráiganlo y luego cuando lo trajeron que quieres que haga y luego yo creo que había una expresión pues pues que no lo ves que está ciego o sea pero pero el señor quería que quería escucharlo de él que sea específico específico verdad que sí una petición específica entonces aquí hermanos el señor contesta tus pecados te son perdonados pero creo yo hermano que esa es la la más grande y la más hermosa la más bella expresión de Cristo a la humanidad tus pecados te son perdonados la causa de todos nuestros males incluyendo la enfermedad incluyendo toda dolencia toda dificultad toda contienda todo pleito toda separación todo dolor toda angustia no es otra cosa sino el resultado del pecado esto quiere decir que Cristo no solamente le iba a resolver la vida de su parálisis pero le iba a resolver la vida de todo las condiciones adversas que este hombre tenía y todo porque cuatro personas agresivas y digo agresivas porque la casa no era de ellos aló o sea entendamos eso no eran los de casa no no les dejaban entrar no les pertenecía yo quiero saber quién pagó el bill después quien parchó arriba hombres intrépidos personajes intrépidos personajes que que maquinaron que que forjaron que dijeron de alguna manera lo tenemos que hacer llegar ahora aquí es donde yo lo quiero llevar en esta tarde póngame atención los cuatro que acompañaban a este paralítico tuvieron un común denominador el poder del acuerdo esto hermanos esto tal vez ha sido uno de los mensajes más importantes que le he compartido a la iglesia y que quiero hoy revolvérselo a repetir refrescárselo recordárselo el poder del acuerdo si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en algo que pidiesen al padre o será concedido donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo el poder del acuerdo señor yo te oro te pido a ti Dios por estos y por los que han de creer por la palabra de ellos para que sean uno como tú y yo padres somos uno el poder del acuerdo lo más difícil que yo he encontrado en mi pastorado siempre ha sido lo mismo cómo poner de acuerdo a la gente y todas las victorias y éxitos que la iglesia pudiese alcanzar todas están en base a poner de acuerdo a dos personas o tres personas tres diferentes pensamientos ideas sentimientos deseos formas de hacer las cosas y de repente el Espíritu Santo llega y les da una revelación a estos tres ingratos y los ponen un solo pensamiento y en una sola idea el poder de la unidad en el pueblo si nos ponemos de acuerdo si trabajamos juntos si lo hacemos en unanimidad no hay infierno que nos pueda detener no hay demonio que nos pueda confrontar no hay situación y circunstancia hermano que nos pueda perturbar o estorbar todo lo vamos a alcanzar hermanos porque si dos de vosotros se pusieran de acuerdo ahora el común denominador aquí quien es el paralítico el paralítico cuál es la solución Cristo Jesús el problema es su parálisis la solución es Cristo de alguna manera tenemos que llevar a este a la presencia de aquel porque este tiene una enfermedad y aquel tiene la sanidad entonces aquí lo importante es el común denominador porque pensamos diferentes actuamos diferentes hablamos diferentes pero el común denominador es el que nos nos une en una sola idea yo no dudo que haya habido discusiones entre ellos cuando llegaron a la casa y encontraron una multitud están de acuerdo con esto y uno dijo pues abrámonos paso otro dijo no hombre eh jalémosle a la al cordón de la de la emergencia para que suene la alarma y salgan todos corriendo hablé con Joel mi hijo le hicieron eso los jóvenes en una convención por ahí está sentado el ingrato que lo hizo a medianoche se levantó y fue y agarró el los corrieron del hotel de alguna manera había y a alguien se le ocurrió óyeme llevémoslo al techo y abramos el techo a quien se le ocurrió la idea más alocada más 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 salvaje no les parece algo que no no es si no es común no es natural no no pero 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 el espíritu de Dios moviéndose en las locuras porque yo no creo que que los otros tres del que se le ocurrió hayan estado de acuerdo pero la revelación de Dios de que algo había detrás de todo esto hermanos que tan importante es esto cinco características especiales de este suceso número uno voy rápido porque ya voy go de salida una fe compartida hermanos en una casa en un hogar en un matrimonio en una familia alguien tiene que tener fe se ha dado cuenta de eso que Dios a veces no 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 salva a toda la familia salva a uno a papá o a mamá o a un hijo o a un padre o a una madre o a una abuela a un abuelo y esa persona lleva la fe la convicción y luego la esparce en el corazón de los que le rodean de los que ama de su hogar de su familia de su descendencia alguien se le ocurrió alguien tuvo la fe alguien tuvo la 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 el pensamiento y lo compartió y la gente adoptó el pensamiento y adoptó su fe y dijo pues hagámoslo locura pero al fin hagámoslo la fe hermanos se puede compartir la fe se puede impartir la fe hermanos se le puede ofrecer a alguien para que la practique miren el paralítico del que estaba a la puerta del templo la hermosa se recuerda cuando extiende su mano que esperaba recibir limosna no esperaba recibir su sanidad fue la fe de los hombres de Dios que le dijeron no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos pues eso te damos y fue sanado al tremendo dice que estaba brincando en el culto dejó se ha leído la escritura verdad el hombre en el estanque de Betesda se recuerda Cristo le pregunta oye quiere ser sano otra vez las preguntas retóricas no preguntas raras de Cristo quiere ser sano no no estoy aquí de vacaciones como crees y luego le dice cuando aparece el ángel no tengo quien me meta no tengo quien me ayude para cuando yo me muevo ya otro se metió me ganó el milagro pero yo no te pregunté si podías entrar o no te pregunté que si quieres ser sano cuando vemos estos personajes ninguno de ellos tenía la fe la fe fue compartida que le quiero decir con todo eso hermano que si usted cree los que le rodean también van a creer otro ejemplo ahí le va la mujer samaritana se notaba que la mujer era tremendona sí tenía su tenía su historial en el pueblo era la ya sabe ahora después de lo que pasa la experiencia que tiene que hace la mujer va y cuenta su experiencia el pueblo viene y le piden al señor Jesús que se quede en samaria y se queda unos días más y cuáles fueron las palabras de aquellos personajes de aquel pueblo ahora creemos no solamente por tus palabras mujer sino porque lo hemos visto nosotros que fue lo que pasó que esta mujer predicó y les impartió fe y que fue lo que dijo me dijo todo lo que yo era ve hermano como su fe imparte comparte impulsa mueve motiva envuelve participa alguien se le ocurrió por el techo y el otro le cayó el 20 y dijo oye de veras por el techo el Espíritu Santo moviéndose las locuras la fe compartida número dos había usted usted cree que había grúas en aquel tiempo hermano número dos el esfuerzo compartido la fe es compartida pero ahora el esfuerzo es compartido dice que entre los cuatro se ha cargado por cuatro cuando la fe te impulsa cuando la fe te hace partícipe entonces eres entras dentro del esfuerzo el esfuerzo es compartido hermanos mire díganme los perezosos que bueno que me están oyendo que pasa cuando tú eres ese ese mexicano bueno digo mexicano pero hay muchos latinoamericanos aquí ese latinoamericano que dale una pala y empieza a hacer hoyos ¿verdad que sí? nos somos somos gente muy trabajadora y estamos rodeados de gente muy perezosa ¿verdad que sí? y cuando te miran que tú eres de esos que o sea quieto no te estás pues eres de movimiento eres de caminar rápido eres de hacer las cosas y la gente se siente atropellada cuando tú estás haciendo algo pero los que están creyendo lo que tú estás haciendo se inspiran en tu trabajo tu esfuerzo tu participación tu diligencia tu actividad y cuando alguien se está moviendo yo le entro también es que me inspira sales con callos pero saliste inspirado el esfuerzo es compartido hay que subirlo como no sabemos pero imagínense pobres paralíticos como nos traían al pobre subiendo de arriba de un techo ahora para llegar a la casa hermano todavía con todo el gentío no 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 llegó todo zarandeado el amigo número número uno fue compartido número dos esfuerzo compartido haciendo esfuerzos juntos número tres voy rápido venciendo obstáculos llegamos como un denominador aquí está el paralítico allá está el que sana pero entre el que sana y el paralítico hay multitud hay paredes hay circunstancias hay dificultades que pasa hermanos con la gente cuando cuando mira un obstáculo que déjela oír el cuarto bueno no voy a entrar directo pero parte del cuarto esos obstáculos hermanos que no deberían en nosotros darnos más fuerza aquí viene algo que yo quiero que analice lo que va a escuchar cuando usted encuentra adversidad se deprime se desanima abandona tira o pone el rostro más fuerte y dice esto no me va a vencer todo lo puedo en Cristo que me fortalece fortalece no voy a permitir que esta situación esta circunstancia me robe mi bendición y se aferra se agarra las promesas de la escritura y se aferra y esto es mío Dios me dijo que Dios me iba a sacar adelante y a ver cómo le hace que para eso es Dios y fracasas y tropiezas y no falta que el señalamiento no falta quien llegue a desanimarte quien llegue a decirte que para qué que no se puede que no hay no hermano son más los desánimos que los ánimos los obstáculos hay que vencerlos hay que hay que figurar la manera de hacerlo llegar cómo vamos empecemos primeramente acerquémonos siempre le he dicho se lo vuelvo a repetir otra vez no concluya o sea no defina no determine lo que Dios no ha dicho todavía no hermano y es lo que mucha gente hace lo que sus ojos ven determinan su condición y determinan su futuro no no espérame eso es lo que mis ojos ven pero yo sé si Dios está viendo otra cosa si Dios va a hacer algo más y todos tenemos ese problema a veces en que nos estancamos y creemos que ya Dios terminó o que ya no hay más y nos conformamos a lo donde estamos y lo que estamos haciendo y ya nomás estamos esperando a que la vida se acabe para terminar esto y ya vámonos es la oportunidad de vida hay un trabajo que hacer una actividad que cumplir un propósito que nos espera se le ganas ánimo denle para adelante no se siente no se conforme luche trabaje esfuércese venza los obstáculos hay multitud hay paredes habrá paredes pero hay techo hay que abrir el techo entonces entonces ahí donde quería entrarle con el cuatro ante estos obstáculos la gente pierde el ánimo la fe tiene que ir acompañada del ánimo porque la fe es convicción de lo que no se ve está en el carácter está en tu visión está en lo que sientes en lo que crees en lo que deseas es de ahí viene tu impulso de ahí viene tu fuerza te levantas cada mañana hermanos buscando la gloria la presencia de Dios la ayuda de Dios y le crees a Dios le crees lo imposible lo inalcanzable lo sobrenatural y a veces te vas a la cama frustrado porque no sucedió lo que querías que sucediera pero el siguiente día volvió a salir el sol y te volviste a levantar y volviste a echarle ganas que vuestro ánimo dice la escritura no se canse hasta desmayar no desmaye no se conforme dile hermano ya lo intenté quinientas veces usted sígale dando échele ganas sígale creyendo al Señor ya tengo años orando por mi hijo usted siga orando sígale pidiendo a Dios que Dios lo salve que Dios lo rescate sígale le estoy diciendo cinco características de esta de este suceso que hubo una fe compartida que hubo un esfuerzo compartido que hubo obstáculos compartidos tu obstáculo es mi obstáculo tu sufrimiento es mi sufrimiento tu dolor es mi dolor tu fracaso es mi fracaso cuántos se alegran de que su hermano le fue mal no debería porque el fracaso de otro ministro el fracaso de otra iglesia es nuestro fracaso porque el último es el testimonio de Cristo Jesús hacia la humanidad hermano ¿salo? por eso es que no tolero y le invito a que usted no sea partícipe de críticas ya se lo he dicho te lo vuelvo a repetir en el amor del Señor ni señalamientos porque Dios no nos llamó a hacer juicios y a juzgar otros ministerios o otros ministros o otros obreros sean buenos o sean malos Pablo dijo claramente a mí no me llamó el Señor a bautizar me llamó a predicar a Cristo y a este crucificado bien ubicados bien centrados bien definidos entonces aún en el núcleo más más cerca que es nuestra iglesia pues esa es la unidad que tenemos alguien llora lloramos todos alguien se goza en su victoria todos nos gozamos en su victoria alguien se duele todos nos duelemos no hay señalamientos no hay apuntados de dedos ni gana menos porque Dios no nos llamó a eso que aquel está haciendo mal pues déjelo porque Dios se va a quedar con los brazos cruces Dios se encarga porque se le va a escapar a Dios no hombre a Dios no se le escapa nada ninguno ni usted tampoco así que fe compartida esfuerzos compartidos obstáculos compartidos ánimo compartido con un solo fin con un solo fin llevar a esta persona a los pies de Cristo Jesús mire 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 todo lo que hacemos ministerios ahora la cuestión del proyecto de construcción todo lo que viene cuál es el final de todo esto bueno pues que digan que ya la hicimos no el punto es que la gente conozca a Cristo Jesús llevar al paralítico a la sanidad del Señor llevar al pecador al perdón de Cristo Jesús llevar el matrimonio destruido al lugar donde puede ser sanado llevar al joven adicto a que sea liberado ese es el propósito ese es nuestro común denominador diferentes pensamientos diferentes dones diferentes talentos pero al final todos que compartimos y trabajamos y somos hermanos parte partícipes del cuerpo de Cristo la intención es que el pecador conozca a Cristo Jesús hermano que sean salvos porque entonces aparecieron las palabras más hermosas y más bellas que trajeron confusión a ese momento a los pecadores lo hubiera levantado a los religiosos y quien es este para andar perdonando pecados pero para aquellos que hemos recibido el perdón de Dios son las palabras más hermosas tus pecados te son perdonados y cuando mis pecados son perdonados mi vida es sanada mis relaciones son sanadas mi economía es sanada mi familia es sanada mi vida es sanada son las palabras más maravillosas y cuál fue la compensación que estos cuatro tuvieron esas palabras son la compensación que después de haber trabajado todos nosotros y habernos esforzado el día de ceremonia de bautismo ese día nos regocijamos todos y le damos la gracias y la gloria al Señor a lo mejor tú no lo ganaste a lo mejor tú no le hablaste pero tú mantuviste esta iglesia de pie con tus ofrendas con tu participación con tus dones con tu ministerio para que alguien viniese y escuchase el evangelio y fuese salvo el trabajo no solamente es de aquel que le habló pero es de aquel también que participó en la estabilidad de la iglesia para que la iglesia tenga una buena funcionalidad y un buen testimonio entonces la compensación es de los cuatro contentos pues no lo levantó pero sus pecados fueron perdonados suficientes y ahí se hubiera quedado todo si no fuera por los religiosos que comenzaron a hacer señalamientos con que no tengo autoridad para perdonar pecados ok entonces le dijo al paralítico sabes que para callar la boca eso de una vez también levántate órale porque el fin de todo nuestro trabajo es la sanidad del alma el fin de todo nuestro trabajo es la sanidad del alma déjeme finalizar con una escritura muy bonita de primera de corintios 1 10 al 11 cuando habla Pablo a corintios es una reprensión es un regaño porque corintio era una iglesia era la iglesia super espiritual bien pentecostal así bien no hombre ahí olvides hermano ahí caía la gloria de Dios ahí estaban los dones visibles pero había tremendas cosas también porque será que entre más más pentecostales somos más más bochincheros y hay una reprensión y en la reprensión es que que había mucho mucha desunidad había muchos muchos grupos unos decían yo soy de este yo soy de aquel yo soy del otro y decía Pablo que acaso Cristo está dividido y luego por ahí alguien se le ocurrió cuando ya cuando ya todos eligieron a alguien dije pues a quien elijo yo pues a quien ya sea Cristo no lo dijo porque verdaderamente fuera de Cristo sino porque ya le habían ganado todos los grupos pero pero dentro de dentro de todo este contexto de lo que está hablando Pablo a Corintios les dice estas maravillosas palabras en el versículo 10 os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que haya y que no haya entre vosotros divisiones ahora traigamos este texto al texto que hablamos de Marcos hablemos una sola cosa como no sabemos buscaremos la forma pero lo que vamos a hablar es que este paralítico tiene que estar en la presencia de Cristo ese es el fin de todo y habrá discusiones y habrá lo que usted quiera pero hablemos al último esto este tiene que estar en la presencia de Cristo cuántos me están entendiendo hermanos y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer ahora eso eso no va a quitar que cada uno sea individual en pensamiento que tremendo es esto la unidad no produce hermanos particularidad no sé si me está entendiendo mire esa es la forma el hecho de que yo piense de una forma que yo defina de una forma no quiere decir que mi hermano que piensa diferente esté equivocado es otro lente es otra forma el ejemplo más grande que tenemos son los cuatro evangelios diferente lente pero al último era lo mismo el Cristo que vino a salvar lo que se había perdido me están comprendiendo santos entonces la mente y el parecer se unen se fusionan la particularidad de cada uno de nosotros se concentra en un solo sentir este que está aquí necesitado hay que llevarlo a este que tiene sanidad amén santos entonces ánimo échale ganas pastor me cae bien mal pero no le hace que me caiga mal me voy a unir con él si hermanos que linda escritura cuatro personajes que tenían un solo propósito y un solo parecer así usted y yo vamos a echarle ganas hermano viene proyecto viene trabajo viene esfuerzo vienen vienen roces vienen diferencias vienen cuestionamientos vienen señalamientos no faltará el que se levante y nos profetice hermano acuérdense que a mí cada rato me profetizan Dios me dijo que ya que ahora si ya se acabó ya ya estuvo ahora si ya tienen 30 años profetizando que ya se acabó y no se ha acabado todavía así que no no se asuste si se escucha por ahí algo amén santos usted hermano adelante en el nombre de Cristo Jesús que les parece si nos ponemos de pie y oramos hermanos en unidad si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieres al Padre o será concedido por mi Padre que está en los cielos Padre en tu nombre Señor en tu nombre en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu santa presencia Dios que tengamos esa hermosa cualidad Señor ese hermoso Señor sentir en el cual Dios con nobleza podemos trabajar en unanimidad Señor en el mutuo acuerdo Dios porque al final la idea Dios es de llevar las personas a los pies de Cristo Jesús que tengan la oportunidad de oír tu palabra Señor de escuchar Dios familias que tengan la oportunidad de ser restauradas hogares Señor que tengan la oportunidad de ser transformados personas Señor que están atadas a vicios encadenadas a su pecado Dios tengan la oportunidad de recibir la liberación completa y total por el poder de tu sacrificio Señor por el precioso mover de tu Espíritu Santo ayúdanos Señor une la iglesia Señor eterno como estos cuatro personajes así Señor trabajemos juntos unánimes en un solo sentir en un solo parecer con un solo propósito una sola meta Dios diferentes pensamientos diferentes formas diferentes lentes pero al fin Señor tú eres el centro de todo Dios tú eres Señor toda nuestra adoración va a dirigir a ti tú eres nuestro único Dios una fe un bautismo una doctrina una enseñanza Señor a ti mi Dios Padre del cielo ponemos en tus manos los proyectos que han de venir por enfrente los retos que tenemos la unidad de tu pueblo Señor el acuerdo mutuo el trabajo unánime el esfuerzo Señor de colaboración mutua de respeto mutuo Señor de llevar Señor la carreta en una sola dirección Padre en el nombre de Cristo Jesús bendice bendice a tu pueblo Señor bendice a los tuyos ayúdanos Señor amamos con el alma Señor ayúdanos dirígenos sea tu espíritu santo sobre nosotros Dios une Señor oh Dios todos mis hermanos a los jóvenes a los niños a todos pon tu espíritu sobre de ellos Dios llénalos de tu presencia de tu gloria de tu gloria y de tu gracia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús oh gracias te damos Señor te adoramos Dios te adoramos te honramos te bendecimos te exaltamos bueno eres Señor bueno eres gracias te damos en Cristo Jesús amén Señor amén amados de Dios espero que les haya caído el 20 disculpe la expresión tan populacha mía pero pero si es necesario que se los diga que le caiga el 20 hermano muy bien que les parece si damos gracias a Dios y oramos por las ofrendas y damos a Dios con gratitud si Padre eterno Dios la unanimidad no solamente Señor es en el trabajo pero también en la dádiva juntos oh Dios podemos alcanzar grandes cosas traemos nuestros granos de arena Señor oh Dios con amor con generosidad con disposición Señor y somos partícipes de algo grande Padre todo para que tu nombre sea glorificado sea exaltado Señor para que tu gloria sea manifiesta bendice al dador alegre nunca falte en sus hogares y en sus familias en Cristo Jesús Amén Señor Amén pueden pasar a dejar sus ofrendas mientras les doy los 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 anuncios correspondientes amados ya la semana que entra es la semana que se conoce como la semana mayor hermanos no vamos a tener eventos especiales únicamente el domingo de resurrección pero el viernes tendremos un servicio bilingüe aquí con los jóvenes nos vamos a juntar con ellos el viernes que es el día 12 hermano el viernes que se conoce como el viernes santo luego el domingo habrá el domingo 4 que es que es que es el domingo de resurrección hermanos el primer servicio es a las 6 en español Santa Cena segundo servicio a las 10 de la mañana bilingüe y el de la tarde a las 6 de la tarde en español hermanos son los tres servicios para el domingo 4 día de resurrección hermano se lo estoy dando con anticipación para que haga sus planes viernes 2 habrá un servicio bilingüe aquí en la iglesia nos vamos a juntar con los jóvenes y vamos a estar ahí con ellos así que para que se venga el viernes viernes de de crucifixión hermanos el día 2 esos son los los anuncios que tengo hermanos yo creo que yo creo que déjenme ver que más si yo creo que eso es todo lo que tenía por ahorita así que ánimo hermanos en nombre del señor y trabajemos y echémosle ganas el domingo por la mañana tengo ya una reunión con la mesa directiva y también con algunos de los hermanos encargados y ya para el domingo le voy a dar información de donde estamos parados y hacia donde vamos y cual es la la proyección que tenemos que se va a estar haciendo en los próximos días por ahorita hermanos les pido que apoyen mucho los talentos y todo lo que se está haciendo hermano consuman ayúdenos esto es entre todos tenemos mucho trabajo mucho esfuerzo si usted no ha participado todavía háblese con los líderes y participen hermanos en el nombre del señor y trabajen hermanos juntamente con nosotros para hacer funcionar la obra del señor el proyecto va hacia adelante no se va a detener este año hermanos tenemos ya que salir con un edificio más grande aquí o en otro lugar ya veremos así que vamos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús oramos para ser despedidos todos contentos en el señor abrir techo agujere techo ok nomás júntese con alguien más no lo haga solo padre bendiga a su pueblo señor guárdelo cuídalo protégelo eterno Dios su mano poderosa señor los cubra en la semana en las actividades diarias trabajo escuelas donde quiera que tu pueblo vaya donde quiera que tu pueblo esté gracias te damos despídenos en paz en Cristo Jesús amén señor amén Dios les bendiga amén amén Gracias.